Los trabajos de remodelación de la unidad deportiva Villa Palmira registran un avance del 95%, por lo que en los próximos días concluirá esta obra, informó el diputado federal Pablo Gamboa Miner. Esta obra inició en enero de este año con una inversión de 50 millones de pesos, recursos gestionados por el legislador federal. Dijo que los trabajos incluyen la cancha de softball y fútbol, además un gimnasio de usos múltiples, construcción de baños y gimnasio climatizado y de tiro deportivo con capacidad para 30 tiradores. También tendrá dos canchas de badminton con medidas oficiales, donde igual se podrá practicar otras disciplinas, como tenis de mesa y luchas. Asimismo, contará con una pista perimetral en la parte interna y una bodega, donde se resguardará todo el equipo y la rehabilitación de la alberca, que estará cerrada con mallas ciclónicas y contará con botes de salida para narradores. Asimismo, se construirá un espacio donde los padres de familia puedan sentarse a esperar a sus hijos y una caseta de policía. Con imágenes de Alan Pérez e información de Merli Gómez, Notivisión.